Hola, nos encontramos en un nuevo programa Súmate Zambi, el valor de nuestra gente y hoy nos encontramos en la comuna vecina de San Fernando acá en una hermosa tienda que se llama Decovivo Decovivo, y nos encontramos con su propietario para que nos cuente en qué consiste, de qué se trata su tienda y por qué es tan importante para los productores artesanos ambicentanos de corazón Bueno, Decovivo es una tienda colaborativa que funciona para emprendedores artesanos y que busca darle un espacio en pleno centro de la capital de Colchagua para que ellos puedan exponer sus productos a un precio razonable y que se pueda hacer una suerte de comercio justo que es algo que habitualmente no se ve en el comercio normal Sí, hemos visto que entra bastante gente a su local la gente está muy interesada con el tema artesanal les gusta mucho el tema natural y para nosotros, que lo que estamos haciendo es recargar al emprendedor, al trabajador sanbicentano y sanbicentana de corazón nos hemos enterado que acá hay muchos productos de la zona Exactamente, tenemos miel allá de la zona de San Vicente pero además tenemos los productos de cuero de Morena Crea, por decirlo de una forma que es la marca y ella nos trae una construcción hecha a mano que de verdad tiene una identidad tiene un sello y tiene una calidad que es definitivamente invaluable y eso la gente lo va valorando la gente está aburrida de ir al mall y encontrarse que todos andan vestidos igual esto es, esto es lo que te da identidad esto es lo que valora a la gente ahora Además que agradecer que ustedes den la oportunidad a estos emprendedores que ellos puedan tener en una edición tan importante que ustedes estén en pleno centro de la capital como ustedes dicen y que puedan tener la oportunidad de entregar su producto porque muchas veces ahí se genera el conflicto porque una persona que crea un producto a veces no tiene cómo poder exponerlo no pueden mostrarlo y ustedes lo han ido exponiendo y le dan la oportunidad a estos emprendedores y de verdad eso se agradece muchísimo porque al fin y al cabo eso es lo que hoy día necesitamos poder estar en sinergia poder apoyarnos los unos a los otros porque al fin y al cabo siempre hemos dicho en este programa que esta pandemia logre sacar lo mejor de nosotros así que te queremos agradecer y queremos invitar a la creadora de Morena Crea a Leslie pase nomás Leslie por acá que ahí nos está mirando y quédese con nosotros ustedes también porque no hay una casa para que Leslie nos vaya contando de estos hermosos trabajos hechos a mano cierto que además lo hacen mujeres que bueno nosotras somos puras mujeres calabarteras por mis hijas mayores y yo y a la vez también estamos produciendo en serio y así también le damos trabajo a las mujeres que van a libertad de Santa Cruz de la cárcel de Santa Cruz por un proyecto que nos ganamos por la ceremonia de la cultura le estamos enseñando a hacer todos nuestros productos y así contratamos su mano de obra y podemos vender nuestros productos en varias partes de la región de Oxlilin y a la vez también exponerlo a lo largo de todo Chile cuando ahora vuelva la fecha o sea ustedes además de crear esto hermoso con sus manitos con su familia mujeres ambicentanas además tienen un sello social si estamos incorporando el sello social o sea están apoyando a las personas que están privadas de libertad aprovechamos de contar a la televidencia yo estuve trabajando dos años en la cárcel de alta seguridad de Rancagua y conozco desde adentro como las personas van buscando oportunidades también que bueno que ustedes lo puedan hacer también bueno el año antes pasado empecé yo sola con recursos propios y con el apoyo al centro de desarrollo de negocios y también con el apoyo del actitudismo cachacual y así me gané un proyecto para este año el cual está conservado por el tema de la pandemia y es así yo enseñarles con material y que ellas aprendan de todo para que el día de mañana puedan no sé por valerse por sí solas porque se trabaja muy bueno es un trabajo de hombre que por año ha sido tradición de hombre la talabastería y yo se lo quiero enseñar a mujeres porque es como el valor agregado ¿me entienden? son más dedicadas son más preocupadas tienen como más más ideas no es como lo típico guaso lo típico acampado nosotros ocupamos hasta el color el diseño así nos vamos dando cuenta claro este no es un trabajo de hombres ¿cierto? este es un trabajo de personas y que bueno poder recalcar eso o sea poder sacarnos esos estigmas que esto lo pueden hacer los hombres o esto lo pueden hacer las mujeres yo creo que todos tenemos la capacidad y que ustedes además de que estén enseñando a la gente empleada y libertad este don que ustedes le dieron de verdad que viene de orgullo a nosotros como saldicentanos imagino que ustedes también porque están entregando un valor extra si obviamente ustedes hacen cinturones hacen carteras hay billeteras si nos puede contar más nosotros igual todo esto esto es como lo más bonito del trabajo o sea aquí está terminado pero nosotros todo hacemos desde un lavado de cuero un curtido de cuero después de un proceso final empezamos con nuestras creaciones y todos nuestros productos tienen identidad guasa o sea estas carteras son pensadas de cuatro tientos de cuero estas son de cuatro tientos pero son prensadas a los lazos este es un lazo que generalmente se lo hacen los lazadores o sea se lo hacen los calabarteros a los lazadores para que las sean los animales y eso entonces nosotros los rescatamos en miniatura nosotros colocamos claro que sí es como un lazo que andan aquí con ellos dando la carga al caballo y esto también tú nos contabas que es para lo usaban para las ancas de los caballos este es yo les llamo alforja porque generalmente hay niñas que le llaman bandolera pero bandolera es como el nombre citadino el nombre ya más urbano esto es más rural esta es una alforja ¿por qué? porque las dos alforjas van en las ancas del caballo y nosotros las hacemos palanjas de las mujeres pero está el diseño muy bonito un diseño exclusivo me imagino que los diseños que tienen acá no los van a encontrar en ningún aparte o sea esa es la gracia no se copia nada no copia nada sino que siempre va creando algo nuevo es que generalmente me mandan a hacer productos y yo a esos productos les doy el valor agregado mío o sea el toquecito el colorcito la forma el diseño me gusta mucho coser con cuero yo generalmente coso con cuero y todos mis trabajos son cosidos a mano no son con máquina yo no se coser a máquina entonces todo esto lo cierre todo lo cosemos a mano todo es a mano es volver a la antigüedad y si ustedes se dan cuenta una cartera realmente hermosa que cualquier persona podría coser y también tiene los lazitos de cuatro buenísimo o sea de verdad que se la han jugado por darle una identidad a lo que están haciendo por mostrar un producto nuevo un producto hecho a mano y lo mejor de todo hecho por mujeres por mujeres o sea ahí está la antigüedad o sea si uno pita de hombre que ahora lo haga mujeres o sea estamos dado para la ciudad bueno esto es Morena Crea acá en Deco vivo en Deco vivo en San Fernando y Lesslie queremos pedirte que ya conocimos tus productos ya los vimos son hermosos te felicito gracias pero además queremos conocer el proceso como llegamos a este producto final el paso a paso nos puedes invitar a conocer ese proceso nos voy a invitar a conocer entonces nos vamos a conocer el proceso de Morena Crea de acá de Deco vivo de San Fernando bueno nos hemos trasladado acá a la casa de nuestra amiga Lesslie Morena Crea acá en el sector de Tonca Bajo en San Vicente de Tagotagua para conocer su trabajo en situ en terreno ¿cómo te encuentras Lesslie? ahora estaba limpiando cueritos ¿limpiando cueritos? sí ¿hay una rucita o cuero? sí puro cuero porque nosotros como usted comprenderá todo esto se hace a mano ¿ya? y ya no nos está quedando tiento ya hemos trabajado mucho más en la cuarentena y es poquito el tiento que nos queda y bueno para ir votando a la tiente así el cuerito así viene bueno este cuerito ya termina así pero es lo último que me está quedando por eso ya esta semana tendríamos que estar sacando mantas de tiento y así poder coser todos nuestros productos oye esto es como que si fuera un papel lo que pasa es que este el cuerito de chivo nosotros estos cueritos los recolectamos por aquí por la gente de la zona que cría cabritos cordero nosotros les compramos los cueritos de chivo y los hacemos truque y de ahí los lavamos me hacen truque disculpa hacen truque mira mira que novedoso que enfermío porque se usaba mucho antes el truque nosotros vamos les mostramos nuestros trabajos cuando andamos y comprando y si quieren la hacemos truque por cinturón o billetera lo que tenéis si como usted me va a un cuerito yo le traigo unos cinturones bien descachados y si no le pagamos pero no nos cobran mucho por eso nos conviene más hacer el trabajo porque una manta de estos no sale sobre los 10.000 pesos entonces ahora no hay como va a estar gastando ni derrochando las plantas hay que cuidarse exactamente y entonces aquí ya viene con un tratamiento y ya ustedes lo tienen que lavar nosotros lo recolectamos lo dejamos remojando que le deje un cuerito remojado y de ahí nosotros le echamos un tambor con cal después del tambor con cal nosotros le empezamos a pasar la pal y sacarle el pelito los que están así con pelito se dejan para que se sigan soltando y si no los que están listos ya después los dejamos en un proceso de desaguado le echamos un líquido y quedan blanquitos así como un papel justamente porque parece un papel oye Redi y tú aquí trabajas si este es nuestro espacio porque aquí nosotras fabricamos hacemos las carteras los huevos de esto oye Redi y tú me comentabas que este trabajo lo realizan mujeres si bueno nosotras somos puras mujeres y ahora hace un poquito llegó un hermano a ayudarnos pero son mis hijas que es Laura Camila yo y también una vecina que se está incorporando o sea va creciendo este emprendimiento si bueno hay igual en San Vicente hay dos señoras que me ayudan una señora que tiene una guaguita la mamá yo les voy a dejar el cinturón y ella me lo acocen y aparte de eso también trabajamos con personas privadas de libertad como les decía claro porque nosotros aquí armamos en serio o sea de esos cinturones yo armo 20 30 con mi hermano los tranqueamos y los mandamos a cocer para seguir avanzando con otros procesos o sea tienen como estandarizado hasta qué parte llegan ustedes y a quién le entregan también el trabajo a otra persona exacto que bueno que bonito escuchar que además una mujer una luchadora una mujer san vicentana le genera también trabajo a otras mujeres y que se pueden ayudar entre ustedes mismas de verdad que eso es muy bueno si es que la idea de apoyar a las mujeres porque a mi varía a mujeres más apoyadas sobre todo con mis hijos o sea yo no puedo quejarme de la vida ah fantástico oye Lenvia bueno y aquí vamos viendo tú tienes tu taller ya esto es el taller bien armado tienes esta una esta es una alfombra pero de puro cuero de chivo esta la hizo mi hija Laura generalmente yo les corto los cuadritos y todo y ella va bordando la Doris también ayuda a bordar también ayuda tan pequeñita la Doris también ella hizo sus turones con la mamá ¿cómo está? bien ¿quién hizo eso? ¿quién lo hizo? yo ¿usted lo hizo? mire que bonito sí, ella también de pequeñita y Lenly ¿dónde aprendiste este arte? yo este arte lo aprendí con mi ex marido ¿ya? y él me enseñó a mí cuando yo estaba acá le ayudaba a hacer todo lo que era pitar la hebilla bordar los cinturones a coser de repente como hacer igual más lento todo y no nos conocíamos tanto yo cosía con él y así todo lo aprendí con él lo que es limpiar los cueros lavar los cueros armar corre hasta eso ya el tema de las carteras el diseño de otras cosas ya me he ido puliendo durante el tiempo claro porque uno va creando imagino uno va visualizando va viendo también modelos por ahí uno le va cambiando le va poniendo su toque es que lo que les decía el otro día usted puede venir acá a la casa y escoger el cuero y yo le hago un trabajo a su gusto y de ahí yo mismo voy sacando ideas porque uno como no tiene el tiempo para estar metida viendo cosas las personas llegan y me dicen uy sabes que yo quiero esto entonces después eso yo lo mejoro pero como no es prestible como no es prestible de calabaciría que bueno entonces algo bueno que le haya dejado su ex marido y en realidad entre los conocimientos y la pequeña también oye Lely siguiendo aquí hay otro cuero ese es un cuero de cordero lechón ese lo ocupamos o los vendemos para bajas de cama que de repente las personas quieren tener sus pisitos calientes o para la espalda también cuando tienen lumbago los ponen debajo de la sábana mira y se le entrega calorcito constante entonces tiene harto beneficio un cuero de cordero y a la vez también uno los puede mandar a hacer peillonera que es para la montura del caballo uno los pein y después hace unas peinaneras y para que quede como más suavecito como más blandito más blandito para que andar arriba de lanzas de caballo vamos a pasar entonces a conocer bueno vamos a partir por supuesto ahí con el letrero de tu empresa de tu emprendimiento Morena Crea Tradición dicen y ahí hay una linda sala de muestra aquí igual ahora tenemos poquitos productos porque como ustedes vieron estábamos dejando en otro espacio y así tenemos más posibilidades de venta porque con todo esto que pasó nos tenemos dedicados a trabajar a trabajar y a pulirnos en el tema de las redes sociales porque ahí falta tiempo cuando uno trabaja y tiene hijos falta mucho el tiempo para estar ahí conectado me imagino que sí bueno a pesar de que como dices tú que no tienes tanto nosotros también vimos que en este local DECO VIVO DECO VIVO sí había bastantes productos trabajamos con diferentes productos este es un cinturón que es hecho a mano con mi trabajo y aparte de eso con evillas de Mario de un amigo mío que es orfebre el que hace esta pulserita entonces este trabajo es un trabajo en conjunto exacto y también aquí tengo aritos de una amiga mía que es Diana que es orfebre ella hace todos estos aritos así con cristales bronce y todos los ganchitos son de plata porque ella vive en los miranos ha estado en arco o sea se preocupan de que es arito porque hay gente que es alérgica sí ¿cierto? sí pues mira aquí hay uno ahora ves qué bonito oye y no puedo dejar pasar esto no para nada que lo vea que se ve ahí tan bonito esta es chicha dulce sí ¿y de dónde viene esta chicha dulce? porque ustedes tienen alianza traen productos de todos lados sí pues esta chicha viene de Cristina Salas que ella hace el chacolí de Doñigüe ellos están reconocidos acá en Doñigüe como los chacoliceros ¿ya? y con ello yo generalmente hago cajitas promocionales en donde va una botellita de chacolí chiquitita un cinturón una billetera y yo también le dejo mis productos a ella para que ella tenga posibilidades de vender buenísimo buenísimo oye y el chacolí ya no queda nada no lo he tomado se lo tomaron todos bueno vamos a tomar este entonces también nosotros no mentira no igual se las puedo regalar para que las vees mira qué bueno qué bueno Lesslie lo que tú estás mencionando porque aquí nos vamos dando cuenta que tú no eres mezquina con tu trabajo sino que tu trabajo le va entregando también herramientas a otras mujeres a otras personas a personas de prioridad como mencionabas tú pero además hacen esta alianza en donde tú haces una parte del producto y otra parte la hace otro artesano entonces se van a ayudar entre todos si es que es la idea porque generalmente nosotros viajamos por distintos lados y ellos pueden hacerle día pero no saben hacer esto entonces yo les digo ya yo te hago unas corridas tú dame la idea y así vamos compartiendo pero eso tratamos de van haciendo sinergia van trabajando en unión yo creo que eso igual es importante para todas las personas que vean que esto no es un trabajo sola es un trabajo que se puede hacer en conjunto que tú tienes productos de otras personas que también puedes venderle a las personas que lleguen acá como también las otras personas que tienen tus productos vamos a mandar un saludo a tu amiga ahí con esta chicha porque ya el chacolí se lo tomó no y eso pues entonces es la idea de que si quieren ver los productos vengan al taller busquen el cuerito tú mismo entrega la dirección de acá de tu taller pues si quieren venir a ver el cuerito si no quieren venir a elegir quizás entregarle una idea a esta mujer creadora bueno nosotros el whatsapp es más 569 5434 5917 en instagram es morena crea no es morena.crea facebook es morena.crea y ahora en navidad igual vamos a hacer unas cajitas promocionales cinturones guilleteras van a estar preparadas para las navidades exacto y lo otro es que aquí en la región nosotros hacemos delivery nosotros entregamos a domicilio para que las personas no nos busquen tanto pero ellos nos llaman nos hablan por whatsapp les mandamos fotos de nuestros productos y se los podemos ir a dejar que bueno porque sobre todo en estos tiempos de pandemia que sabemos que no nos podemos aglomerar es que no podemos quizás salir a comprar libremente este servicio delivery todos los emprendimientos todos los negocios fueron que también implementar esta forma de poder crear productos y ustedes que entregan un producto tan bonito hecho a mano y me imagino con mucho cariño con mucha dedicación que además tienen valor agregado de que se los van a dejar exacto así que ya saben querido amigo morena.crea también tiene delivery nos quiere mostrar algo a la pequeña ya estas son las cajitas que Dory me ayuda a hacer venga para acá usted también si usted es la creadora ya ella a la Dory les pone cueritos y aquí en estas cajitas de madera nosotros le echamos un cinturón una billetera y un llaberito por eso Dory me lo muestra en una cajita miren que bonito y que y mira esta cajita la hace un artesano que también es de la agrupación Bahía del Tahuatau y si yo me voy fijando que ustedes tratan de utilizar lo menos posible de plástico porque sabemos que el plástico es muy nocivo es muy dañino para nuestro planeta si bueno nosotros todos entregamos en bolsitas de patés de cartón y así nos dañamos en cajitas de madera como la que nos muestra a tu pequeño mira que bonito que ese trabajo se puede hacer de esa forma porque además nos generan residuos que van a quedar quizás tirados por ahí y van a terminar quizás no queda mucho porque estos son los últimos diseños que estuvimos sacando esta semana porque hay una niña que nos manda a hacer y como nosotros trabajamos en serie tenemos que hacer varios para avanzar de la mejor manera este es un cuero crazy estampado con un bueno brasileño bien la hebillita de este cinturón es de bronce aquí yo no le tengo los hoyitos porque se le hace el hoyito justo a la medida del cliente entonces ellos vienen bueno como les digo aquí tengo ese tipo de cuero tengo capellada estampados bueno folia que son estos así con florcitas si esto esto también lo he visto harto como que se la gente como que se atrevió a usar más colores hoy en día y mire mire el detalle nosotros esto lo cosemos a mano todo franqueamos hoyito por hoyito y todos nuestros productos están cosidos a mano eso así lo guardan el niño y de pequeñito aprendiendo este lindo oficio es la idea pues así pueden vender pulseritas salir a la carretera a la playa y aquí también tenemos billeteras chiqueras billeteras maneitas que estas son para hacer cinturones lo que tenemos en proceso mire acá hay unos cinturones que vamos a terminar con este tipo de manejas vio aquí nosotros tenemos que ponerle esa maneita una maneita manea la manera que le ponen a los caballos porque no van a destrozar y esto va así este cinturón va a quedar así de lindo ¿te vio? es un cinturón con tradición por eso es la maneita y eso primero lo tienes que hacer aparte y después es blanco después armarlo todos los productos se van haciendo aparte lo que es la maneja el agarre que es con una herradura vio y el cinturón se arma y se diseña antes de cualquier cosa y todo tiene su detalle eso es lo que me llama mucho la atención y todo pero muy bien o sea no hay ninguna posibilidad que esto se salga todo bien hecho y esto es lo que yo le decía que usted tenía que ver porque nosotros hacemos todo esto que es el cuerito de chivo nosotros con ese cuerito sacamos tiento y de ahí cosemos cada punto de nosotros oye Lesslie y vamos a ver cómo se lava el cuerito ya vamos a ver cómo se lava el cuerito ya me estoy más concentrado y acá en este son los que tienen mucho menos pelo porque ya sabemos que aquí va a estar por lo menos no sé unos dos días más entonces cuando le pasemos la pala a estos van a salir tantos como los de allá ¿vió? a estos les quedó pelo mmm perfecto ¿vió? y después de eso se lava ese tamuz y se dejan desaguando con un líquido especial con un líquido especial sí y ya después y ahí está listo ahí está listo ahí cortamos hay que secar está calo que ese es otro proceso ya está calo de venir de estaca ¿no? de estaca o sea nosotros en un tablero grande ya ponemos bien estiraditos los cueros ya limpios y empezamos con martillos a estirarlos para que se sequen igual en el día así un día de calor nosotros secamos 10-15 cueros así estamos pendientes de eso y también tiene que tener un proceso o sea no se te puede pasar porque si no se queda muy duro puede ser no ¿no? no pasa nada vaya mientras más se quita mejor ya hermano ¿qué es usted? ¿te tocó el hermano? sí y es que y en el día ¿cuántos cueros limpian más o menos? a ver es que nosotros pongan ustedes si llegamos la semana pasada con estos cueros le los dejamos desaguando y todo ahora recién estamos haciendo el proceso de lavado de pelado que sea y después ya pues vamos a demorar unos 3 días porque entre que saquemos estos que les falta un poquito los juntamos con los que están acá le echamos líquidos y ya está ah ya sí hay un proceso de dos semanas para 30 cueros igual si tuviéramos 50 también se aprovecha porque se ocupa todo y se trabaja en serio a full o sea tratan de conseguir la mayor cantidad de cueros y mientras más cuero tienen ustedes más productos pueden ir sacando al mercado sí y aparte de que todos los cueros no sirven para las mismas cosas pongan que es el más chiquito ese sirve más para bordar el cinturón ¿me entiende? es el de abelitos cosas así más chicas y los grandes sirven para coser los cinturones a ver déjame pasar la pala a ver como tiene que ponerle la patita al cuerpo para que no se me arranque ¿no? cabecito la idea no es rascar el tiento así se llama cabecito sí cabecito y bien cargado uy y este tiene que ser una panelisita buenísimo bueno a ver si me contrato aquí con Lesslie con su hermano si no bueno Lesslie quiero agradecerte la tremenda enseñanza el tremendo trabajo que nos has mostrado nosotros como programa de televisión para que también lo puedan ver las personas en tu casa que es un trabajo de verdad súper esforzado hay un trabajo detrás en cada producto que usted hace en lo menor y que además lo hagas con tus manos hoy día estamos con Carl por todos lados porque vimos que el perito hay que dejarlo un cal y nada puedo agradecer que hayas abierto las puertas de tu casa de tu taller de tu negocio tanto en el puesto que tienes en el mall como también en Delco Vivo felicitarte porque no es fácil me imagino que hacer este trabajo no debe ser fácil este es tu sustento y bueno nosotros todos vivimos de que o sea lo que pagarle los gastos a mi hija cuando está estudiando en la U la que sigue los más chicos que igual son un gasto enorme el tener a tu hijo y a la vez también ir invirtiendo y creciendo porque esto hay inversión o sea a nosotros nadie nos regala nada si nos ganamos proyectos de cultura pero antes de eso tuvimos que esforzarnos de deseado empezamos vendiendo las domaduras yo andaba con una guata con mi hijo chiquitito coche y las domas más grandes y andábamos vendiendo las domaduras todos nos conocen en la zona rural y después a medida que estuvimos conociendo las ferias empezamos a exponer me acuerdo que la primera feria que fui y que me fue súper bien fue Machalich Ligoy ahí me seleccionaron como la mejor artesana hoy y yo estaba así como emocionada y decía si porque uno nunca va a imaginar que tu trabajo es importante por las personas porque generalmente uno de una necesidad hace un emprendimiento yo fue por necesidad porque llegó un momento que estaba sola y que lo que me enseñó mi ex marido yo lo traté de perfeccionar a mi estilo a mi esfuerza y así como empecé a salir adelante con mis cuatro hijos entonces y además que como tú patenta esto con morena crea me imagino porque eres morena si y gracias a Dios esta morena está creando si pues gracias a Dios este año igual tenemos ya la marca registrada formamos una SPA con mi hija y la idea es no sé pues llegar un día a la exportación y mostrar los trabajos que tienen tradición y por qué no o sea que bueno lo que tú planteas que ustedes no tienen no están cerrados nada al contrario quieren ir creciendo creciendo van formando alianzas con los demás emprendedores también artesanos de acá del valle también del país y los productos de Morena Crea se han distribuido por todos lados felicitarte Leslie a tu familia porque se nota que aquí trabajan todos la más pequeñita hasta tu hermano lo podemos ver por allá también todavía trabajando limpiando cuero y dale con todo todas nuestras buenas energías nuestras buenas vibras porque sin duda alguna en el extranjero van a ver tus productos no movilizantes sí yo lo sé que sí porque gracias a Dios tenemos el apoyo de muchas personas importantes y eso se agradece pero lo más importante eres tú porque eres tú la persona que crea esto la persona que le da trabajo a otras personas a otras mujeres y también hace un sello social que es de verdad destacable que se acordó de las personas que están privadas de libertad Morena Crea le está dando una oportunidad para que esas personas puedan tener quizá en algún futuro algo un sustento y puedan cambiar su vida que es lo que se espera nosotros nos dimos cuenta que el que trabajara mujer en la talabartería era un valor agregado y yo dije hay tanta capacitación que tuve en el incubo C póngale usted con vigesta es la misma jeca que había un sello social yo decía pero que si yo social tengo yo si yo trabajo porque como que igual uno es ignorante en hartas cosas y me di cuenta que sí porque yo tenía que enseñar las mujeres privadas de libertad y con un apoyo de cultura apoyo de personas muy importante para mí yo pude ingresar a la cárcel de Santa Cruz con recursos propios y ahora me gané un proyecto para seguir trabajando con las mujeres pero todo fue gracias a que ellos me ayudaron a mí o sea esto es una ayuda mutua tú lo ayudas ellos te ayudan y así también el producto de Morena Crea va saliendo al mercado así que los queremos dejar a todos invitados a adquirir este producto que es realmente hermoso que es un producto hecho a mano y que valoren que valoren a través de estas pantallas todo lo que tienen que hacer para llegar a ponerse esa cartera tan bonita y va a ponerse ese cinturón y como todos los demás productos que están nosotros muchas gracias Nebri gracias y nos estamos viendo en un próximo capítulo acá en su programa Súmate Zambi el valor de nuestra gente se da cuenta mi hijo lo que nos está pasando con la chiguelita parece que la había ayer que hacer y ya se nos está casando